Bienvenidos a Misión Posible. ¿De qué emoción siento yo estar nuevamente aquí frente a las cámaras para llegar a sus hogares, llevándoles todo el talento, la emoción? Por supuesto, la entrega que han dejado en cada uno de sus emprendimientos los emprendedores de nuestra ciudad. Recordarles que juntos lo vamos a lograr y que todo va a estar bien, porque cuando nos unimos hacemos la fuerza y salimos adelante como país. Vamos a presentar nuestro primer emprendimiento del día. Ella es Sara, con su emprendimiento de accesorios, una mujer que dedicó su vida para ser diseñadora y que ahora ha dejado todo ese talento en esos accesorios con los cuales quiere embellecer a las mujeres. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué felicidad que estés aquí. Cuéntanos cómo nace este emprendimiento. Bueno, Palmina nace hace más o menos año y medio. Yo soy diseñadora industrial y trabajaba diseñando accesorios para otras marcas, pero un día dije quiero empezar a conectar a todas las mujeres a través de esto, poder transmitir buena energía, poder transmitir todo el talento de la mano de obra colombiana en nuevos productos. Y al empezar a investigar pues como todos los segmentos que estaban de pronto necesitando unas nuevas propuestas, decidí lanzarme y comenzar con mi marca. Bueno, comenzaste entonces haciendo accesorios, que es algo muy importante porque llega a ser parte de ese día a día de las mujeres y a través de un accesorio también podemos ayudarle a una mujer que de pronto tenga un problema de autoestima para que se vea hermosa, se sienta como una mujer que inspira. Yo creo que, ¿qué es lo que pretendes inspirar con Palmina? Porque en este caso, cada emprendimiento busca generar, transmitir una energía. ¿Cuál es la energía de tu emprendimiento? Pues la energía de Palmina es como todo ese positivismo, todas esas ganas de salir adelante, de tener pues como todo lo que nos caracteriza, nuestra cultura, toda la buena onda, todas esas vibras como muy positivas. Bueno, es de recordar además que nos estabas contando, diste este salto tan importante de trabajar para una empresa para dedicarte a lo tuyo, para dedicarte a lo propio. ¿Cómo fue tomar esa decisión que a veces no es tan fácil? Bueno, no, realmente la decisión sí se me hizo un poquito más fácil, a pesar de que yo estaba contenta donde estaba trabajando anteriormente diseñando para otras personas, yo sí sentía como la necesidad de poder crear algo mío y de poder pues como transmitir ese estilo a otras mujeres. Entonces, no, afortunadamente pues no se me hizo como tan difícil el salto y antes he estado pues como muy contenta como con la decisión. Bueno, aquí tenemos un poquito de los productos que estás vendiendo, cuéntanos entonces qué accesorios podemos encontrar en tu marca. Bueno, con Palmina tenemos aretas, collares, anillos, pulseras, todo es en baño de oro, de plata y de oro rosa y trabajamos mucho con piedras naturales. En este caso por aquí tenemos entonces unos accesorios, recuérdanos entonces, ¿son inspirados en qué? Porque tú los diseñas, en este caso cuando te sientas a hacer una colección, ¿te inspiras en qué? Bueno, la naturaleza nos inspira muchísimo, todos esos detalles, el tema también de las piedras, queremos transmitir como toda esa buena energía, nos inspira mucho como la magia de los pequeños detalles, entonces la playa, las montañas, las flores. Hablemos un poquito de los precios, porque para quien esté en la casa y que quiera ya llevarse uno de esos accesorios, ¿cuáles son los precios que estás manejando en anillos, aretas? Bueno, los aretas tenemos de distintos estilos, tenemos topitos desde 25 mil hasta maxi aretas de 75 mil, en anillos son entre 35 y 50, tenemos sets de anillos también en 60, los collares son entre 40 y 60 también. ¿Dónde pueden encontrar los diferentes estilos que en estos momentos venden ustedes? Bueno, en este momento nos pueden encontrar en nuestra página web que es www.palmina.com.com o en redes sociales como arroba palminaccesorios. Recordemos entonces un poquito acerca de ese proceso de emprender, porque tomar la decisión y saber entonces si voy a dedicarme a la bisutería o en este caso, si voy a tener baño en plata o en oro, ¿cómo es poder saber qué le voy a dar a mis clientes y qué necesitan los clientes? Porque hoy los emprendimientos no vendemos lo que vendemos por venderlo, vendemos exactamente lo que necesita ese target o esos clientes potenciales. ¿Cómo tomaste la decisión? Bueno, la idea de esto fue, pues primero por una investigación de mercado, analizando muy bien las tendencias, analizando nuestra usuaria, sus hábitos, qué les gusta, empezamos a ver como la necesidad, pues como las necesidades que estas mujeres tienen y encontramos algo muy importante y es como lo que tú decías ahorita de uno sentirse bien, de poder inspirar a otras personas también pues como con lo que uno está sintiendo, entonces ese fue como el punto de partida, el poder lograr que cada mujer se vuelva como una inspiración para otras mujeres. Bueno, ya vimos entonces las redes sociales, pero quiero que invites a cada uno de esos televidentes que están en la casa que más dejarse llevar por la hermosura de accesorios que estés haciendo, se dejen cautivar por esta marca, esta marca que quiere transmitir todos esos valores y sentimientos tan bonitos, así que ese es el momento de robarse el show y conquistarlos a todos que están allá detrás de los televisores. Bueno, nos los invito a todos a que se contagien de buena energía, a que empecemos a transmitir todo ese positivismo de nuestra cultura, a que compartamos el talento de todos nuestros joyeros colombianos y a que nos sigan en redes como arroba palminaccesorios. Y es que recordemos que Antioquia y nuestro país ha sido reconocido por tener excelentes joyeros, excelentes diseñadores, eres la muestra de eso, estos accesorios son arte hecho realidad, aquí los podemos lucir, ustedes que están en la casa, recordemos esa posibilidad que tenemos de apoyar a los emprendedores locales, a salvar un joyero, porque ellos todos también en este momento se están viviendo la crisis, a poder aportar ese granito de arena para ayudarnos entre todos. Vamos a ir en este momento a una pequeña pausa, pero ya continuamos en Misión Posita. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, llevándoles a ustedes la dulzura, la dulzura que traen los chocolates, poder compartir en familia sus momentos agradables, con un chocolatico, ¿qué tal? Con un alfajor. Y es que precisamente eres tú quien se dedica a hacer esta obra de arte que llevas para alegrarle la vida a muchas personas. Bienvenida a Misión Posible. Muchas gracias, les agradezco por tenerme en cuenta para el programa. Les quiero contar, manejo chocolates, como dice mi logo, son chocolates para el alma. Trato pues como que en cada chocolate se refleje mucho amor, dulzura, que el cliente pueda llevarle un mensaje de perdón, te quiero, te amo, gracias. Y es que precisamente cuando tomamos ese camino de personalizar, llegamos a esos clientes que se convierten en clientes exigentes y estamos pudiendo satisfacer las necesidades del cliente actual. Porque si bien no vendes un chocolate cualquiera, vendes un chocolate con el cual debes escuchar atentamente lo que el cliente quiere para poder llevarlo y hacer esas obras de arte. Claro, sí, los personalizamos. Entonces ya la gente me dice, ejemplo, el color que lo quiere, la frase que desea, muchos no se llevan la frase, sino que quieren solo corazones rellenos. Entonces siempre tratamos como de escuchar al cliente y plasmarlo. Melissa, ¿cómo nace esta idea de negocio? Porque tengo que decir de felicitarte, porque esto, wow, o sea, desde el empaque vemos entonces un producto que quiere marcar, que donde llegue, se nota que llegó entonces la compañía de ustedes para demostrar que son una empresa grande, que no es una empresa pequeña, siendo un emprendimiento. Claro, mira, yo soy diseñadora de modas, trabajaba en protocolo, hacía videos, fotos, pero realmente eso no me llenaba. Entonces decidí emprender, empecé con los chocolates, bueno, y me fue súper bien, empecé a subir foticos como de creaciones pequeñas que hacía, y vi que gustaba mucho la idea. Entonces ya ahí empezó todo este cuento, a crear el nombre, a crear la marca, a crear las cajas, y darle un contenido bueno a la gente. Es que aquí en Misión Posible hemos hablado mucho de hacer magia, y esa magia, ¿cómo se logra? Esa magia se logra con mucha pasión y dedicación. También cómo lo podemos hacer llegando a muchas empresas, o digamos a muchos, más bien clientes, con esas ideas de negocio que nosotros tenemos, y que podemos entonces en cada uno de los productos, plasmar absolutamente lo que queremos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero resaltar que tu emprendimiento en este caso, quiere satisfacer y llenar una expectativa, porque llegas a generar una sensación, y es lo que los emprendimientos deberían tener en sus momentos. No vender un producto por venderlo, porque sabe rico, no. Generar esa sensación o esa experiencia delirio, que es lo que ustedes están logrando hacer. Con cada uno de los productos. Bueno, recordemos entonces que tenemos, en este caso, cajitas para muchos tipos de eventos que tengamos, en este caso, cumpleaños, como bien lo decía, agradecimiento o mensaje de perdón. Sí, tenemos varios paquetes. Por ejemplo, tú puedes llevar el cofre marmolado, que es la opción premium que tenemos. Tenemos también estos ositos en chocolate, que vienen con su urna en acrílico. También manejamos chocolates para eventos. Entonces, los piden en cajitas más pequeñas, para que obviamente salga mucho más favorable. Ya ahora vamos a manejar las tortas. También ya estamos empezando con el tema de los alfajores. Los alfajores son personalizados también. Tú puedes escoger las figuras, los colores. Por aquí tenemos entonces los alfajores. Y quiero que hagamos ese detalle, chicos, por favor, en las cámaras, a los alfajores, porque no es un alfajor cualquiera. Como lo decía, esta marca quiere llegar haciendo la diferencia. Quiere que su cliente viva una sensación, que viva una experiencia delirio. Y en este caso, entonces, vendes esos alfajores con una forma o con, digamos, con el diseño que el cliente también lo desee. Sí, porque tú siempre encuentras el alfajor tradicional. El redondito. Sí, entonces yo, bueno, ¿por qué no crear unas formas bien llamativas para que la gente viva lo que tú dices? Es una experiencia que se note, como el logo lo dice, que son chocolates hechos con el alma. Melissa, ¿cómo nace ese nombre de chocolates hechos con el alma? Mira, todo surgió de la nada realmente. Yo simplemente quería, pues, como emprender, por lo que el tema que te cuento, no me sentía como muy bien con lo que hacía, entonces me arriesgué con esto, siempre le meto como mucho amor y mucho empeño a las cosas que hago, entonces quise hacer algo creativo y que se notara que lo hacía realmente con el alma, entonces ahí nació todo. Melissa, para todos aquellos que quieren vivir la experiencia, que quieren que ese chocolate les toque el alma, ¿cuáles son los precios que manejamos? Claro, mira, tenemos chocolates desde 50 mil pesos, todo incluye domicilio, incluye tarjeta de para, incluye adiciones. Muy bien, contemos entonces que tenemos en este caso diferentes presentaciones. Tenemos el cofre marmolado premium, que es este, tenemos también nuestros ositos, tenemos estos que son para eventos, entonces estos sí varían mucho el precio según pues como la cantidad que se den, también estos varían según la frase que quieren, porque si llevan mucho más chocolate, obvio, el valor va a subir. También tenemos estas cajitas pequeñas, que son caja colores, las pueden llevar en todos los estilos, tenemos rosada, verde, menta, blanca, negra, estas sí tienen un costo menor, son desde 55 mil pesos, incluido el domicilio. Bueno, y tenemos entonces por allá las cajitas de Happy Birthday. Sí, mira, tenemos estas, estas son las cajas colores que te estoy comentando, que tienen un precio de 55, incluido domicilio. Recordemos entonces los detalles, que no es simplemente las letras, sino que además se toma entonces ese trabajo de saber qué quiere el cliente, qué le gusta, en este caso vemos estas que tienen como unas calaveras, ¿verdad? Claro, tú puedes personalizarlo, en este caso es para un hombre, entonces mira que pusimos las calaveras, este marmolado negro con blanco, en este caso quisimos utilizar para una mujer, entonces es gracias, por eso tiene tantos detallitos, como el espejo, la peinilla, los colores pues como más femeninos. Muy bien, recordemos las redes sociales y el teléfono para todos aquellos que quieren vivir esta experiencia. Claro, mira, las redes sociales nos encuentran como arroba delirioamore, y también nos pueden escribir a nuestro bolsap 314-525-7028. Bueno, Melisa, yo quiero que nos digas qué significa para los emprendimientos, en este caso para tu emprendimiento, estar aquí en Misión Posible. A esa cámara, por favor. Bueno, me siento muy agradecida, porque esta es una oportunidad grande, a que conozcan todos los trabajadores, que hacemos esto con tanto amor, que queremos ser escuchados, que queremos ser vistos, entonces es una oportunidad muy grande. Muchas gracias. Para nosotros en Telemedellín, los emprendedores se han convertido en nuestra razón de ser, si bien ahora nuestra ciudad está viviendo una reactivación económica, es de recordar que para ustedes no está siendo fácil, y que toda esta crisis o todo el tiempo que estuvimos en cuarentena ha dejado muchísimos cambios, no solo en nuestros clientes, sino en la forma de vivir. Y por eso queremos crear este espacio, para que ustedes se empoderen de él, para que ustedes sientan que Telemedellín es su casa y que a través de estas pantallas o de estas cámaras ustedes van a poder llegar a muchos televidentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. En Misión Posible buscamos que ustedes aprendan con nosotros. ¿Cuántas formas de pago manejas? No, actualmente solo manejo, pueden hacer pagos por Efecti, transferencias, si se encuentran lejos por Wester. Bueno, hay diferentes pasarelas de pago, pero das la oportunidad para aquellos que no tengan, digamos, el efectivo puedan pagar con tarjeta de crédito, o en este caso, con cualquier tipo de tarjeta, ¿verdad? No. Pues, digamos, si están a través de una pasarela de pago. Ah, sí, porque es una pasarela así, normal. Bueno, y es que precisamente con todo lo que ha cambiado en este momento, la forma de vivir, queremos contarles aquí la importancia de tener una cuenta bancaria, o en este caso, de poder tener diferentes formas de pago. Así que vamos a ir a ver nuestro gráfico del día. Las principales barreras de compra, tanto en el comercio online como offline, tiene que ver con los métodos de pago. ¿Cuántos clientes estás dispuestos a perder por no innovar en ello? Recuerda que en la actualidad, las pasarelas de pago, las transferencias y los diferentes métodos que los aliados bancarios te ofrecen son indispensables para que tus clientes puedan realizar las compras. Pero, ¿cómo identifico la forma adecuada para que funcione en mi empresa? No hay mejor forma de saberlo que preguntarle directamente a tu consumidor, directamente a tu cliente, ¿qué es lo que usted quiere? ¿qué es lo que usted necesita? ¿Usted necesita realizar el pago, entonces, vía electrónica o cómo? Que sea tu cliente que te lo indique. Algunas empresas se basan en perfiles generales de consumidores. Sin embargo, hay que considerar también que hay factores como el tipo de producto que vendes y los canales de comercialización. Y es que, precisamente, hablábamos de la facilidad. Cuando estás vendiendo un producto, debes buscar la forma más fácil de poder llegarle a los clientes para que ellos puedan comprar el producto y puedan disfrutar de lo que tú vendes. Si bien no todos manejamos, digamos, una cuenta bancaria, tener esa forma de pago en efectivo, pero para todos aquellos que todo lo hacemos a través de nuestra cuenta bancaria, pues poder tener esos pagos. Recordemos que hoy la virtualidad debe ser el mejor amigo de tu emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si estás en las redes sociales, si estás manejando el marketing digital, por supuesto, también tienes que tener formas de pago digitales. En este caso, puede tener una pasarela de pagos en tu página web o buscar cualquier tipo de aliado, porque hoy estoy segura que hay una cantidad de personas y empresas dedicadas a ofrecerte esos servicios, esos servicios de pago en la red, para que puedas, entonces, impulsar tu empresa y crecer gracias a esa disponibilidad o, digamos, esas facilidades que le das a tus clientes para poder pagar. Vamos a ir en este momento, porque me encanta cuando nuestra casa está llena y podemos tener nuestro ser llenito de mucho amor y, por supuesto, de mucho talento, con el tercer emprendimiento del día. Así que, bienvenida. Me encanta cuando el arte, el color, se toma nuestro set de Misión Posible. Hola, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Pues aquí vemos el color, por supuesto, el talento y el arte son los protagonistas aquí. Cuéntale a todos los televidentes de qué se trata tu emprendimiento. Exactamente. Mira, Daniela, que yo llevo más de 20 años como ilustradora, yo soy diseñadora gráfica y, pues, siempre he soñado, pues, siempre tuve la idea de hacer mi propia empresa. Y hace cuatro años, después de ser freelance, para muchas empresas como esta, que la gente me conoce, por los ojones, estos animalitos, las libélulas, los cucarrones, todo esto después ya empezó con la idea de sacar los propios productos con mi propia marca, que es Lala, ¿cierto? Entonces, ya venía, pues, como con un estilo propio y ya darle a la gente, pues, como toda esa alegría, esa ternura, esa felicidad cuando de los productos. Lala, yo tengo que decir y aceptar que cuando estaba en la universidad, los ojones fueron mis mejores amigos y mis compañeros, porque no hay nada mejor que tener una buena libreta o tener ese compañero donde escribimos todo lo que necesitamos. Yo soy de las que tiene una agenda, siempre todo lo escribe, todo lo apunta, entonces es indispensable. Quiero felicitarte además por el gran talento, aquí vemos entonces que eres una mujer que el color, el arte, todo lo que trabajas, entonces con las manos lo haces realidad y aquí está. Exactamente, y eso es importante, creer en uno y hacer todo material, porque no quedarnos en solamente pensar y si no desarrollarlo, pues, hacerlo, crearlo y muchas veces se sale del plano, pues, y ya también, por ejemplo, en el 2004 participé en el alumbrado de acá de Medellín o también hecho murales en la Comuna 13, entonces ha sido un proceso muy lindo y ya ahora consolidándose y la marca creciendo cada vez más, más, más como licencia. Qué chévere poder decir y más que gratificante decir que aquí en Misión Posible tenemos una mujer que está llena de talento, que además hace que nuestra ciudad se reconozca por eso, por los talentosos artistas que tenemos, porque definitivamente la Comuna 13 y esos murales nos han llenado de emoción y nos han hecho que, pues, nos reconozcan por ser una tierra de artistas. Así que contemos un poquito de los productos que nos traes el día de hoy, por aquí entonces ¿qué tenemos? Pues mira, Daniela, esto para mí fue un sueño materializado precisamente porque con todo el tema y el boom de los libros para colorear, pues dije, yo soy ilustradora, ¿cómo no voy a sacar mi propia línea? Entonces ya, este es el segundo libro, el primero que saqué fue este, de Colores para la Vida. Ya viene la segunda edición para que estén pendientes, que ya vienen en otro formato, súper linda. Y ya vino este de las hadas, que es los colores mágicos de las hadas. Acá puedes ver algunas páginas que ya están coloreadas. Como para poder, digamos, inspirarse, para poder seguir pintando. Esto es libertad total. Yo a la gente no le pongo la muestra exacta, sino que se meten a las redes sociales y pueden ir viendo. Pero la idea es que la gente tome un espacio para ellos de disfrutar, de estar en sí, pues con su creatividad, su imaginación. Y las hadas, pues han sido para mí un tema maravilloso y fantástico. Entonces, los invito para que se descrecen con este libro. Recordemos que ahora que estuvimos en casa, que tuvimos la necesidad de ocupar las manos para ocupar la mente, encontramos en el arte esa terapia perfecta para poder distraernos, para poder ocuparnos y encontrar entonces la inspiración pintando, cosiendo o en los diferentes artes que podemos desarrollar. Así es, total. Esta pandemia, esta cuarentena nos sirvió para sacar ese lado mágico que todos de pronto tenían escondidos, ese artista. Y es que, Daniela, te digo que está científicamente comprobado que colorear ayuda hasta el sistema inmunológico. Es una meditación activa que podemos generar de estar tranquila, serena. Lala, pero es que además de vender estos kits donde podemos pintar o estos libros para pintar, también vendes unos kits para poder pintar en la casa, precisamente porque hablamos de esos murales, esos murales que realizan los artistas y que decoran las calles de nuestra ciudad, pero que por supuesto también podemos tener un poquito de ese arte en nuestras casas. Entonces, ¿de qué se trata? Claro que sí, mira, Daniela, viene así súper empacado, súper lindo, viene con la tarjeta de para, lo abrimos y encontramos el libro dentro de este empaque así súper hermoso con estos colores mágicos, digo yo, vienen con los sacapuntas, con el sacapuntas, separadores del libro y los tonos son súper lindos, son pues unos unos colores que a mí me encantaron pues porque vienen de verdad con unos tonos hermosos, son unos colores artizán y son ecológicos. Yo quiero resaltar, Lala, porque siempre lo hago aquí en Misión Posible de ese trabajo que se toman los emprendedores para marcar la diferencia y en este caso, Lala, ella es ilustradora y vende esto para que nos inspiramos, pero ella dice, ¿qué necesita la gente para pintar? Pues necesita los colores, le vendo el kit completo y eso es pensar en la necesidad del cliente que en tu negocio encuentre todo lo que tú ella necesita. Claro, que sí, que sea una experiencia así mágica, que se sienten, que lo disfruten y que encuentren todo, los colores del sacapuntas está todo. Yo quiero que me hables de estos cuadros, a mí los vendes. Sí, mira que tengo entonces, ahora estamos enfocados más que todo en la línea de productos ilustrados como las obras de arte y las cobijas, mira esta por ejemplo. Se van a derretir en la casa las niñas que estén viendo esto. Esta es la cobija grande, esto es el tamaño, mire, son muchos diseños, son más de 60 diseños que ustedes pueden escoger y lo bueno es que lo pueden personalizar. Con el nombre. Con el nombre, pueden ponerle la frase que quieran, el color de fondo. Recuérdale, en las redes sociales, ¿qué redes sociales pueden encontrar los diseños por favor? Bueno, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en YouTube, en el canal de YouTube que es Lala González Artista, ahí van a encontrar todos los diseños, las cobijas como son personalizadas es una vez al mes que estamos haciendo los pedidos. El lunes, perdón, estamos ya listos para amor y amistad, o sea que perfecto para que ustedes pegan sus cobijas y las marquen con el nombre que quieran. Acuérdense, Lala González Artista. Para las cobijas hay tres tamaños. Está esta pequeña para los bebés, que es súper linda. Lala, recuérdanos un poquito de los precios. Bueno, esta pequeña, la que es de bebé, acuérdense que es personalizada, es el plus así, súper rica, esta es de 40 mil pesos y es en una tela, poliéster 100%, suavecita, es antialérgica, entonces súper rica. Esta 40 mil, esta mediana, que ya es como para niños más grandes, esta es de 60 mil y la grande y la grande que ya vimos, esa grande, es de 90 mil pesos. Lala, recordemos entonces que todo lo pueden realizar las compras por las redes sociales, el teléfono, para que se puedan inspirar de toda la playa. Claro que sí. El kit está a 40 mil pesos y lo pueden conseguir junto con las cobijas, las obras de arte, si alguien está interesado. Este es un estilo naif, que es muy lindo, es muy espontáneo, colorido. Es en el teléfono 311-779-9328. Lala, gracias por acompañarnos en Misión Posible y por llenarnos de esta energía tan bonita que trae el color y el arte. Gracias por hacer esto posible. Muchísimas gracias a Misión Posible, que es un programa fantástico para nosotros los emprendedores. Ahí está, Misión Posible, el programa que en Telemedellín buscamos poder llevarles a ustedes, a sus hogares, todo el talento, la emoción y, por supuesto, el color de los emprendedores de nuestra ciudad. Gracias a ustedes por acompañarnos y recuerden que tienen una cita de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, porque todo va a estar bien. Chao, chao. Chao, chao.